El miércoles 27 de marzo fueron secuestrados Rafael Venado Gutiérrez y Eduardo Daniel López, de 17 y 16 años de edad, en el municipio de Chiconcuac, que se ubica en la zona oriente del Estado de México. Los familiares negociaron con los secuestradores, no nos pusieron en conocimiento a la Procuraduría y lamentablemente el día 29 ya fueron encontrados los cadáveres de estos jóvenes. Ellos eran los jóvenes sanos como cualquier muchacho que ellos no tenían vicios. Tras el asesinato de los dos menores de edad, la población realizó una serie de movilizaciones para exigir a las autoridades mayor seguridad y desarticular a las bandas de secuestradores. Bloquearon la entrada a la Feria Internacional del Caballo en Texcoco y durante los funerales de los dos jóvenes estudiantes, pidieron cuentas al presidente municipal de Chiconcuac, José Alberto Galván López, a lo que el alcalde panista les respondió. Nosotros no podemos vertir información derivado, y lo digo abiertamente, derivado a que no sabemos quién está entre nosotros jugando de lado contrario. Se los digo abiertamente por la seguridad de la persona, pero tampoco puedo arriesgar a la ciudadanía, y lo digo de esa manera, no puedo arriesgar a la ciudadanía a hacer confrontaciones directamente contra el crimen organizado. No lo voy a hacer, señores, entiéndanlo por favor, no voy a poner en tema de juicio su estabilidad. En los últimos meses, la inseguridad se ha incrementado en Chiconcuac, municipio de 20.000 habitantes donde la mayoría de la población se dedica a la industria de textiles y el comercio de robo. El año pasado aquí se robaron 82 vehículos, se perpetraron más de 20 robos en casa, habitación y comercio. También se registraron 13 homicidios dolosos. Básicamente ha habido una ola de secuestros, algunas situaciones de robos a casas, habitación, y pues lo más grave es el secuestro que prevalece. Las autoridades de Chiconcuac aseguran que durante los tres primeros meses del año, una docena de comerciantes han sido secuestrados y extorsionados, pero que no han presentado denuncias por temor a ser asesinados. No hay denuncias, inclusive precisamente en ese mismo marco de ideas, nosotros estamos pidiendo a todos los ciudadanos, no nada más del municipio de Chiconcuac, sino de todo el mundo, que denuncien, que hagan las denuncias correspondientes. Y vamos a invitar a las personas que no han denunciado a que lo hagan, incluso directamente con el procurador. Este joven comerciante fue secuestrado el pasado 8 de enero en Chiconcuac. Durante los tres días que permaneció en cautiverio, sufrió golpes y tortura. Se pagó el rescate y todo, pero pues al último pues me picaron. Me quisieron cortar lo que es el cuello con una navaja. Yo caí boca abajo y de ahí me empezaron a meter, bueno, a clavar los cuchillos alrededor del cuello, la parte de atrás. Dos veces uno de los cuchillos entró en la parte del oído y bajó a la mandíbula. Y cuando baja la mandíbula, todavía la persona que clava el cuchillo le dio tres golpes más para clavarlo hacia abajo. Y pues ahí prácticamente, pues sí, los secuestradores se fueron con la idea de que me habían matado. A pesar de que su familia interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado, la policía no ha detenido a los criminales. A raíz de la inseguridad, se creó la página por un Chiconcuac seguro. A través del internet, se lanzan alertas sobre las zonas de riesgo y realizan denuncias de los delitos que se cometen. Son muchísimas las personas que nos contactan, que comparten cosas. Igual nosotros les sugerimos que denuncien porque no somos la policía, pero dicen que lo publiquemos para estar alerta. Tenemos nosotros información de que una persona de 70 años aproximadamente que fue privado de su libertad también en el mes de marzo y fue motivo de una denuncia ante la CEDO, misma que está en curso. Desde hace varias semanas, un comerciante de Chiconcuac se encuentra secuestrado. Ya basta, la gente estamos harta de todo esto que está pasando. Nosotros decimos hasta cuándo, cuántas muertes más, para que el gobierno en verdad haga algo.